A menos no intentas escuchar, papá, entender. ¿Por qué descalificas a Ángel sin siquiera darte la oportunidad de conocer quién es? ¡Qué decepción, Manuela! Por favor, Aníbal, deja que Manuela hable. No, no tengo que escuchar absolutamente nada. Y usted, usted se equivocó de familia, jovencito. Señor, yo no estoy con Manuela ni por su familia, ni por usted, sino por ella. Yo no soy tan tonto como Manuela para creer sus mentiras. ¿Por qué tiene que ser mentira, papá? Porque hay que ser ciego para no darse cuenta. Manuela, siempre has sido muy débil. Desde niña lo supe. Aníbal, no más, por favor. Eres vulnerable, sensible. Por Dios, siempre supe que eras una mujer que carecía de fuerza, pero nunca pensé que fueras tan... ¿Pan qué tan estúpida? Tan estúpida por enamorarme con el corazón, papá. Porque a diferencia tuya me importa el alma más que todo lo demás. Se están diciendo cosas de las que se van a arrepentir. ¡No, mamá, no! ¡Él no se va a arrepentir de nada! Tú siempre has sido intransigente, papá. Has sido cruel. Siempre has pretendido decidir por mi hermana y por mí. Y lo que te duele no es de quiénes nos enamoramos, no. Lo que te duele es que no haya sido de quienes tú escogiste. Pues obviamente tenía razón en querer escoger yo. Mira con lo que saliste. Cambiaste una relación seria, formal, por ese tipo. Al menos escuche las razones, señor. Manuela y yo nos amamos. Yo soy feliz con Ángel. Eso no... Eso no importa de nada, papá. ¿Pero qué puedes tener en común con este pobre infeliz? No, no, no. Es que tú nunca lo vas a entender porque tú eres incapaz de sentir, papá. Yo no entiendo cómo mi mamá te ama, cómo te ama. Porque yo estoy segura que tú no tienes sentimiento. Es Manuel. No, por Dios. Virginia tenía razón en pensar siempre que tú eras mi hija preferida. Y no me avergüenzo de decirlo. Lo eras hasta hoy. Olvídate que tienes padre. Porque yo me voy a olvidar de que eres mi hija. Aníbal, en el estado en que está tu salud no has debido ponerte así. Hasta te bajó la presión, mi vida. Manuela tiene 31 años, Ariana. No es un adolescente como para deslumbrarse con el primer imbécil que se le cruce. Voy a llamar a Fausto. ¿Le viste la cara, desgraciado ese? Estaba feliz de lo que estaba logrando. Es que ni siquiera le permitiste hablar ni a él ni a Manuela. ¿Pero para qué? ¿Para escuchar tonterías y mentiras? No hay nada que justifique lo absurdo de todo esto. Eso sí, tengo que admitir que el tipejo ese debe ser muy inteligente. Lo que le dijiste a Manuela fue muy duro. Yo entiendo tu frustración, Aníbal. Pero fuiste muy cruel con ella. Lo que le dije es cierto. Voy a acostarme. No me... Entonces cuando llegaron, él estaba ahí. Me imagino cómo se debió poner a Aníbal. Pobrecito. Sinceramente, Martín, yo no sé cómo Aníbal no se desmayó ahí mismo. Es que temblaba de la ira que tenía. ¿Y el muchacho qué dijo? ¿Cómo reaccionó? Bueno, no. No tuvo oportunidad de decir mucho. Después simplemente nos fuimos. Anoche casi llamo a Fausto de lo mal que se puso Aníbal cuando llegamos al departamento. Entonces... ¿No alcanzaron a hablar con las muchachas? No. Y eso también me tiene muy angustiada. Bueno, no te preocupes. Yo ahora más tarde voy a hacer lo posible por ir al departamento de ustedes y visitarlos. A Aníbal le va a gustar verte. Gracias, Martín. A ti, Ariadna. Gracias.